Como es costumbre en el canal, quiero recomendar una vez más el material de artistas emergentes. En esta ocasión Jagger nos presenta su tema titulado Ahora, un material directo desde Chiapas, México. Me gustaría que fueran a dejar un comentario diciendo que van de parte mía. Si lo hacen, aparecerán en mi próximo video. El día de hoy, 13 de mayo, pero de hace un año, se estrenaba Colocado, un tema de Nicki Nicole bajo la producción de Bizarrap y Evlai. El videoclip fue filmado en la casa de Nicki durante cuarentena con la ayuda de sus hermanos y dirigido a través de videollamada por La Polaca. Colocado, en su primer día de estreno, se convirtió en tendencia en más de 14 países y por 6 semanas consecutivas logró posicionarse en el top 10 de Billboard Argentina de artistas nacionales. Actualmente, el videoclip en YouTube suma más de 110 millones de reproducciones y en Spotify más de 80 millones de streams. Colocado fue el primer tema de Nicki en conseguir 100 millones de reproducciones en YouTube y a su vez, con esto, se convirtió en la primer artista femenina de Argentina en lograr esta cifra en solitario. La canción se encuentra nominada en dos categorías de los premios Gardel, como Canción del Año y Mejor Canción de Música Urbana Trap. Dice el dicho que dos son mejor que uno, entonces, siguiendo esta lógica, podemos decir que cuatro son mejor que dos. Y la mejor manera de comprobarlo es escuchando el último lanzamiento que combinó la dupla de Tiago y Rusher con la dupla de Litquila y FMK. El tema se titula Yo sé que tú y fue estrenado el día de ayer 12 de mayo con una producción a cargo de Beat One. A menos de un día de su lanzamiento, el tema es tendencia en varios países y suma casi 2 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Por primera vez, en Además de mi remix, escuchamos a María Becerra IKEA en un tema, un tema que le pertenece a Roger King. Así que nos quedamos con las ganas de escuchar una canción que fuese solo de María IKEA. Así que el día de hoy, 13 de mayo de 2021, esa combinación da a luz. Probablemente para cuando veas este video, el tema ya esté disponible. Así que te recomiendo escucharlo. Papi yo te necesito, si te lego tú yo no recito. El tema cuenta con la producción de Beat One y Seca con un videoclip a cargo de Facu Valve. En pocas palabras, es un tema con un material de la más alta calidad. Echo semanas atrás se encontraba un tanto inactivo en la música y en redes sociales, debido a una razón muy en especial. Tal vez ya lo saben o tal vez no. Pero de igual manera, les quiero contar que Echo dio el salto a la actuación como protagonista de una serie de HBO Max. Una serie que contará la vida de unos jóvenes que se dedican al freestyle y que lleva por nombre Días de Gallos. Esta serie es una producción original de la plataforma de streaming HBO Max, la cual se estrena en junio en Latinoamérica, según informó Warner Media. Esa es la razón por la cual a Echo se le veía un poco inactivo. Así que ahora que se dieron por finalizados los días de grabación, Echo vuelve con un estilo fresco y nos presenta un tema bajo la producción de Omar Varela que lleva por título No le bajo. No le bajo es un RKT que suena con la esencia de Omar y al toque te das cuenta de eso. Me gustaría que todos vayan a disfrutar de este material. Aquí en descripción les dejo el enlace a las canciones. Pasaron 10 meses para que la Bizarrap Session número 31, interpretada por el jefe de maleanteo Saramay, llegara a la gran cifra de 100 millones de reproducciones. De esta manera, Saramay se convierte en el artista número 8 que supera esta cifra. La sesión de Kazoo cuenta con más de 97 millones de reproducciones y todo parece indicar que esta será la próxima en superar los 100 millones. El último lanzamiento de Saramay luego de quedar libre fue Ta Cabrón el Himalaya 2. Con más de 9 minutos de barras, fue lanzado hace mes y medio y ahora mismo suma más de 3 millones de reproducciones. Saramay además de todo, avisó que tiene un disco para lanzar, pero aún no hay fecha confirmada para su lanzamiento. No hay tracklist confirmado, no se sabe si hay colaboraciones, así que habrá que esperar. De momento les cuento que Saramay se encuentra trabajando de manera muy profesional en material de alta calidad. No se sabe cuál será su próximo lanzamiento, pero hay probabilidades de que lo próximo sea su colaboración con Ñejo, ya que días atrás lo vimos grabando el videoclip para este tema. Saramay hace poco se vio envuelto en una polémica con Kazoo luego de algunas declaraciones que se dieron durante su caja negra. A continuación les voy a dejar un fragmento de video extraído de Caja Negra. Es el verdadero, ¿entendés? O sea, de todo lo que estuvimos en el barrio, de lo que es esto, de lo que es lo otro, es el chabón como que más, como si hubiese nacido una flor en la calle de ahí, ¿entendés? O sea, esto, esto te lo traje de acá. Por alguna razón se le relaciona a Saramay con la palabra fantasma, así que al toque mucha gente comenzó a viralizar este pequeño clip agregando títulos como Kazoo le tira beef a Saramay y fue así que esto llegó a los ojos y oídos de Sara, por lo que este lanzó una respuesta nombrando a Kazoo. La respuesta es la misma que ahora ven en pantalla. Kazoo contale a los fanáticos también que antes eras mi fan y me invitabas a tomar mate a tu casa por Facebook. Cuando yo era rapero, vos estabas haciendo cumbia, yo no tuve que tocar calzoncillos para entrar a Puerto Rico. Los puse a hacer reggaetón y maleanteo a todos los que están en Argentina. Sean más agradecidos con el jefe que estoy zarpado en fachero y barras. Kazoo respondió a las palabras de Saramay con una historia diciendo lo siguiente. No sabía que tu segundo nombre era fantasma, porque fue lo que dije, fantasma y te dolió la colita. Queda claro que en la escena argentina siempre habrá alguna división entre artistas por más que muchos se unan y esto se debe a cosas personales. Al final del día esto se resume a que tal vez no habrá colaboraciones entre algunos artistas y se debe respetar la decisión de cada uno. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Si eres artista y buscas publicidad, aquí en descripción te dejo mi página para que puedas consultar información al respecto. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.